Gracias por acompañarnos cada domingo, gracias por creer en un periodismo serio e independiente. En Visión 360 ratificamos en esta cuarta temporada nuestro compromiso de buscar siempre la verdad, porque siempre hay más historias que contar, más periodismo por hacer. Un abrazo, seguimos adelante. Somos ambientalistas, lo que no somos es ridículo. ¡Nosotros moriremos libres y dejaremos a nuestros hijos esta inmensa patria hermosa, grande, bonita y buena! ¡Nosotros moriremos! ¡Nosotros moriremos! ¡Nosotros moriremos! ¡Nosotros moriremos! Visión 360 está aquí, en esta área que parece un enorme desierto, pero que es en realidad el sitio en donde debería estar funcionando ya la refinería del Pacífico. ¡Nosotros moriremos! ¡Nosotros moriremos! Gracias.